No importa como le llamen, él será recordado aún después de 100 años como uno de los más oscuros y siniestros personajes del mundo de la música y del espectáculo. Hola, aquí tu canal Humano. Gracias a él y a la legión de demonios que le acompañan, ya el público hoy sabe que la industria musical tiene un lado tenebroso y que detrás de tanto glamour y riqueza se esconde la pobreza y el aspecto más perverso del ser humano. Es apenas una de las fachadas detrás de la cual, alegadamente, Puff Daddy daba rienda suelta a sus más bajos instintos. Aquí había de todo. Drogas, homosexualidad, varias muertes misteriosas, abusos a personitas de corta edad, tráfico sexual, prostitución y un largo etcétera. Todo esto canalizado a través de sus infames fiestas. Puff Daddy enfrenta varias demandas civiles en las que es retratado como un violento depredador sexual. El rapero, a través de los años, había atraído a sus bacanales a varias personalidades de la televisión, del cine, la música, la política y, aunque usted no lo crea, un famoso pastor de iglesias. ¡Gracias! ¡Gracias!